Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan se irá por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este jabón de aquí, que es de Otsuo chicas Lo mojo un poquito con agua o puede ser un spray fijador y así ya pueden hacer su ceja Así que bueno, aquí tengo mi brochita que está ya con el jabón que utilicé hace poco Chicas, luego entonces vamos a estar colocando todo lo que es el jabón pues aquí bien hacia arriba pues la ceja Esto ayudará a que sus cejas se queden bien quietas en su piel y así puedan poner los demás productos Entonces ahí tratan de jalar bien bien, esperan que se quede un poquitín y luego le echan un poquito más de jabón Para que se queden bien 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 fijas Lo siguiente que vamos a utilizar es una paleta de contorno que llega de correctores Y voy a estar utilizando el color más, este de aquí es el de Otsuo niñas Y voy a estar utilizando, y se rompió Bueno ya estaba en sus últimas Bueno entonces ahora sí voy a estar utilizando Voy a estar utilizando este rosa de aquí Entonces este rosa con una esponjita Lo vamos a estar colocando en toda la ceja Colocan muy bien Aquí Si me ven con cara media de dormida Bueno es porque ahorita son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Y bueno pues Este es súper temprano Pero bueno Voy a estar utilizando este color blanco de aquí El más claro Entonces ahí lo vamos a pasar encima del este Del rosa Y ahí como pueden ver va cubriendo Y luego falta otro color que es más amarillo Y ahí ya lo dejamos Luego de eso ahora voy a estar aplicando el que es más como amarillito Bueno es el más amarillito de esta paleta Voy a aplicar entonces ahí vengo A toquecitos Si pueden notar la diferencia de colores ¿verdad? Rosa, blanco y luego un medio amarillo Entonces ahí lo sellamos también Lo ponemos todo encima Ahora sí vamos a coger nuestro polvo translúcido Ok niñas antes de sellar con polvo translúcido Voy a estar colocando este el mismo corrector en todo el rostro Bueno en todo no en la mitad Ya que aquí va a estar mi mariposita Ok niñas Sellan súper bien todo Ahora vamos a estar haciendo Bueno dibujando nuestra mariposita Ok niñas bueno entonces voy a utilizar este corrector blanco de color pop Es fire00 No olviden que tiene código de descuento en color pop Les voy a estar dejando aquí abajito Y el indirecto de su tienda les voy a estar dejando en la cajita de información Por si alguna se les antoja Entonces voy a estar utilizando esta brocha de Asian Entonces voy a venir Por aquí En la parte de aquí voy a hacerlo así Me estoy guiando de otra imagen para hacer el look Luego Vámonos a por aquí Parece un corazón esta mariposa Ok aquí es medio cuadradito Más o menos Así El rostro para mi mariposa Bueno Más o menos Y aquí voy a venir poquito a poquito Y aquí lo voy a unir Ok bueno Más o menos así la mariposa O sea No va a ser tan perfecta Porque pues nunca he dibujado una mariposa Pero pues hay que practicar ¿verdad? Hay que hacerlo Porque si no también nunca nos va a salir Si no practicamos Ok bueno Entonces una vez que ya está pues esto Que es lo más Lo principal Ahora chicas Voy a estar poniendo corrector En todo Pues en toda la parte de aquí Todo el centro de lo que es el look Voy a estar agarrando una brochita pues más grandecita Como pueden ver aquí Y vamos a estar colocando pues el corrector En todo En todo En todo esto Para que así la sombra que voy a colocar Pues pigmente mucho más Y se vea pues más intensa Más bonita Y toda la cosa Voy a venir directo con el Pues con el aplicador Y voy a estar poniendo unos poquitos Por todos lados Para luego poder difuminar Con lo que es mi brocha Ok bueno Más o menos Pues así niñas Un poquito Y vamos a estar Pues llevándola Por todo lado El corrector Vamos a distribuir Todo súper bien Niñas Para este look Voy a estar utilizando La paleta de Sailor Moon Que está súper bonita Es de Color Pop Y bueno pues tiene estos colores Voy a hacer mi mariposa En estos tonos Ya que me encantan mucho estos tonos Voy a empezar utilizando Lo que es el amarillo La brocha de Do Color Y voy a estar colocando Todo lo que es el amarillo En todo lo que es El comienzo de la mariposa Así Poco a poco Pues aquí lo único que van a hacer Es tomar su tiempo Porque pues ya ven que tienen que rellenarlo bonito Entonces poquito a poquito Lo van rellenando Según yo nos va a quedar bien perrona La mariposa Confío en que sí Ok Y ahí le meten bastante amarillo Chicas Todo el amarillo Que ustedes puedan Y niñas Entonces ahora voy a estar colocando Lo que es el naranja Aquí así Estos tonos son como O sea Más o menos Tienen unos brillos No es del todo mate Es brilloso Pero tampoco tan brilloso O sea Un poquito Nada más tienen De estrellitos Ok Bueno Entonces ahí Vamos a estar En la zona de aquí Del amarillo Trayendo un poco Del naranja Pero al momento Que lo coloque aquí Parece medio rojo O no sé Medio Bueno No No Una naranja Que digamos Venimos por aquí Y poquito a poquito Lo vamos a ir Difuminando Con lo que es el amarillo Ahora lo que vamos a hacer Es difuminar un poquito En esta zona Para que no se vea Pues el color Este que hemos puesto Para que no se vea Tan marcado Hay que difuminarlo Ahora voy a estar Aplicando el morado Ok Entonces ahora Vamos a estar Colocando Lo que es El morado Chicas A toquecitos Bonito Lo van difuminando Lo van colocando Bonito Ahora voy a estar Utilizando Esta paletita Que se activa Las obras Con agua Así que Voy a estar Utilizando El negro Primero Que niñas Entonces voy a venir Con una brochita Super finita Y vamos a estar Repasando Todo lo que es Nuestra Mariposa Ok Chicas Pues ahí ya Vamos repasando Ahora lo van a repasar Pues más bonito Porque yo Temblando Súper horrible En mi mano Pero Llegito Yo lo voy a arreglar Todo Ahora Un pelín Más gruesito Así Vamos a como Darle un poquito De forma Entonces Una vez que ya está Eso Vamos a venir De aquí abajo Y vamos a hacer Luego aquí Voy a hacer Así Y así Ok Como Pasando esa parte Ahora rellena Algunas partes Que pues No han No han rellenado Bien Aquí voy a tratar De arreglar Ok Niñas Pericas Aquí vamos a estar Haciendo nuestra Cabecita De La cabecita De nuestra Mariposa O sea Le voy a hacer Una cabeza Bien pequeñita Una bolita Y luego vamos a Jalarle su cuerpito No aguanten Ah Me muero No me sale La mariposa Les dije Flaquita Y me salió Bien gordita No importa Que va a ser Pues Así Voy a pintar Un poquitín Por aquí Como si Nos estaríamos Derritiendo Un poquito Y así Y rellenamos Ok Esta gota Me salió Bien gorda Aquí Voy a hacer Una pequeña Bolita Así A venir Así 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 Niña Ahí Lo pintan Y aquí Lo pintan Así Luego Por aquí Esta parte Es un poquito Más Boricita Así Ok Ahí la sembrita Esa Luego Lo hacen Por aquí Así Niñas En la parte De aquí Voy a estar Cogiendo Un poquito De rojo Y voy a Rellenar De esta De esta manera Así Niñas Listo Entonces Ahora voy a Venir con El negro Y voy a A Pasarlo Por ahí Si tienen Un delineador También Podrían Hacerlo Con Un delineador Ahora voy a Estar Agarrando Un poquito De rosa Y voy a Estar Pintando Aquí Ok Así Ahí se Toman Su Tiempo Niñas Y van Pintando Poquito A poquito Ok Ahora vamos a Pasar Otro Visionero Entonces Venimos Y pasamos Un poquito Y Y Si Gracias por ver el video. 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 Ok, primero que va, lo que vamos a hacer primero es hacer nuestra ceja perrona. La ceja bonita se la dibujan de esta manera y en la parte de aquí pues vienen y se lo cierran y lo rellenan. Ok, así mismo chicas, una ceja normal. Voy a estar poniendo un poquito de fijador aquí encima de la sombra para que no se me quiten niños porque si no se me va a quitar si es que me paso el dedo o algo. Y no queremos eso, así que se pasa un fijador cualquiera que tenga. Ok, ahora lo que vamos a hacer es marcar todo nuestro ojo. Ok, después voy a venir y voy a marcar aquí. Ahora voy a marcar aquí. Ahora voy a estar marcando aquí así, por aquí, esto así. Luego vengo por aquí y me voy así. 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 Luego de aquí voy a jalar una línea. Y aquí voy a hacer una... ¿Cómo si? ¿Y pintamos? Una media bolita. Y lo pintan negrito. Aquí, chicas. Sí, sí. Y aquí voy a venir. Más o menos así. Y aquí voy a venir. Entonces voy a venir de aquí, chicas. Voy a hacer mis... Vámonos a hacer los dientotes. Ok, más o menos pues así. Ya va saliendo poquito a poquito. Todavía no he terminado si es que lo miran feo. Vamos a arreglarlo, chicas. Uno para aquí y otro para aquí. Así. Y aquí medio, como lo que lo vamos a difuminar un poquitín. Ahora lo que vamos a hacer es las difuminadas perronas. Voy a venir. No coloquen pues más sombra en lo que es la brocha. Porque si no se va a hacer muy... Pues muy, 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 muy intensa y pues no queremos ahorita. Aquí voy a venir. Y pues vamos a difuminar también aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es difuminar las líneas, como pueden notar. Como yo estoy haciéndolo. Así. Y poquito a poquito se dan su tiempo y van difuminando poquito niñas. La verdad es que este maquillaje me encantó. O sea, sí se demoró. Pensé que iba a ser más rápido, pero como siempre me demoró. Pero sí me encantó muchísimo. Se ve bien lindo. En la parte de aquí van a venir con sombra negrita y vamos a difuminar todo esto. Así. Ahora voy a estar utilizando estas sombras que se activan con el agua y el body paint. Y voy a estar utilizando el negro, niñas, que anda por aquí o por aquí. Entonces, voy a venir y voy a estar haciendo esto más durecito. Por aquí voy a venir y voy a estar haciendo esto. Por aquí también. Muy bien. Ok, chicos. Entonces, aquí vamos a pintar negrito. Ok, más o menos hasta ahí porque ahorita tengo que pintar los dientes. En la parte de aquí voy a venir... Ay, me estaba olvidando. Vamos a hacernos la nariz, niñas. A ver si nos sale. Bueno, eso es lo bueno de esas tintas, chicas, que lo quitas con agua. Así, algo así. Chicas, antes de seguir con el look voy a estar utilizando el labial de color pop. Ahí donde no se enfoca. Ok, ahí. Este labial de Sailor Moon es el Usagi. Usagi? Usagi 20. Es que Usagi aquí en Japón es conejo. Así que... Bueno, Usagi. Sí, Usagi 20. Ok, chicas, entonces. Vamos a pintar los labiales que llegan los dientes. Y bueno, chicas, ¿qué les pareció el look de hoy? ¿Les gustó o no les gustó? A mí me super encantó. No pensé que me iba a quedar tan perrón. De veras, de veras, de veras, de veras que no. Mientras se va secando, ahí voy a estar haciendo aquí unas pequeñas líneas. Y aquí también un poquitín. Ah, madre mía. Sí. Ahí lo que vamos a hacer es... Aquí voy a regresar con mi brochita, esa es la de sombra. Y voy a estar... Haciendo esto para arriba. Ok, chicas, ahora lo último es delinear aquí su ojo. Y solamente siguen la forma de la parte de aquí. Y aquí, pues sí, vamos a delinear un poquitín. Para que sea el fondo de las pestañas. Y también se van juntando en la línea de aquí de la mariposa. Chicas, me dejé con las pestañas grandes, ¿ya qué importa? Bueno, entonces me puse solamente máscara de pestañas en las pestañas inferiores. Y bueno, pues ya quedó ahí el look. Ahora voy a estar poniendo mi iluminador. Voy a utilizar este de Colourpop. El de aquí, que me encanta y lo recomiendo muchísimo. Listo. Entonces voy a estar colocando un poquitín en lo que es mi lagrimal. En ambos. Aquí también un poquitín. Para que nuestra mariposa se vea bien perrona. Y un poquito de iluminador en lo que es mi nariz. Aquí. Un poquito de iluminador en esta parte de aquí, niñas. Para que así nuestro maquillaje se vea más perrona. Y aquí, ya que justamente en nuestro pómulo no hemos pintado nada. Una poesita para poner un poquito. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos. Este sería el resultado de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó, la verdad. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este video. No se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Les va a mandar notificaciones. Así que no se olviden activar su campanita, chicas. ¡Suscríbete al canal!